¿Cómo están muchachones del día de hoy? Yo estoy muy, muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y este video es un poco más relajado, no... por eso es que hoy estoy en mi cama, no estoy como en mi silla de siempre sino como que hoy quise traerlos a mi cama y contarles un poco de lo que fue mi viaje a Cancún y mi viaje a Mérida, si ustedes no lo saben, el 24 de mayo fui a Cancún cumplí años y me fui a festejar mi cumpleaños a Cancún y pues a pasarla muy bien y el día de hoy es de eso, el video de lo que se trata es un poco platicado les voy a ir platicando y les voy a ir mostrando videos de lo que viví en esta experiencia a Cancún primero quiero comenzar contándoles cómo fue que esta idea surgió de irme a Cancún a festejar mi cumpleaños yo simplemente me acuerdo que estábamos una noche, salimos de antro una amiga y yo, la que ustedes conocen, bueno me acaban de conocer, Kenny ella y yo nos salimos de antro y de la nada fue como que pum, le dije sabes que en mi cumpleaños me quiero ir a Cancún, esto fue en agosto del año pasado más o menos y le dije, escribe mi cumpleaños de mayo a Cancún empezamos a ahorrar, empezamos a ponerlo y pues se pudo y ya nos fuimos el 24 de mayo a Cancún pues ya nos vamos a Cancún, si, si sabes ya nos vamos a Cancún, ya están abordando en este momento la verdad no lo puedo creer, es mi cumpleaños el día de hoy y no puedo creer que después de varios meses planeando y pensando en este día al fin, al fin llega y ella es mi compañera de viaje, Jenny y pues ya, ahorita vamos a abordar y ya nos vamos, ahorita nos vemos en Cancún pues ya llegamos al aeropuerto de Cancún de ahí fuimos a donde estaba esta empresa que rentan carros porque íbamos a rentar un carro, tomamos el carro y nos fuimos directo desde Cancún hasta Playa del Carmen que son aproximadamente 40, 50 minutos manejando más o menos cuando llegamos a Playa del Carmen estábamos buscando nuestro Airbnb y la dirección que nos había dado la persona del Airbnb era la incorrecta estaba completamente mal todo así que estuvimos aproximadamente por unas dos horas más o menos buscando la dirección y pues nunca la encontrábamos porque la dirección digamos que nos la habían dado en un lugar pero donde llegamos no había, no se veía nada no había números en las casas, la dirección no concordaba ni la descripción tampoco con el lugar que habíamos llegado y así que le dije a mi amiga, mándale un mensaje a la persona que nos estaba rentando el Airbnb y pues avídele que no encontramos el lugar entonces ya esta persona le manda el contacto de la persona responsable del edificio del departamento y ya de ahí pues pudimos llegar, resulta que estaba en otro lugar o sea estaba cerca como a unas dos cuadras más o menos pero digamos que era en otra parte no era exactamente la primera dirección que nos habían dado sino que era otra dirección pero cerca de ahí más o menos esa noche llegamos y en verdad ya fue súper rápido que nos teníamos que alistar porque ese mismo día nos íbamos nosotros a ir a festejar mi cumpleaños porque ese mismo día que llegamos fue mi cumpleaños, 24 de mayo entonces llegamos y era como alistarnos para irnos de antro y esa misma noche nos fuimos a Cocobongo y era lo que yo me emocionaba muchísimo más porque yo ya había conocido Cancún hace como nueve años más o menos atrás pero cuando fui era menor de edad y no conocía a Cocobongo y sé que Cocobongo es algo icónico de Cancún y de París del Carmen y me moría de ganas por ir y conocer a Cocobongo así que ya puedo decir que conocí a Cocobongo y esto fue un poquito de lo que vi el día siguiente el plan era ir a este parque Explore que era nuevo para mí porque como yo les digo he ido a nueve años atrás pero cuando yo fui no estaba a este parque entonces no lo conocía, era algo completamente nuevo pues resulta que nos levantamos, nos despertamos, nos cambiamos todo bien, íbamos perfectamente en orden íbamos a llegar más o menos como a las nueve de la mañana a el parque, bueno como nueve y media porque íbamos como a las nueve de la mañana del Airbnb y pues ya iba todo bien, todo perfecto y luego sucede esto pues ya estábamos completamente listos para irnos a el parque del día de hoy y que creen que nos pasó ya estaba fuera de mi cuarto cuando me acordé que no tenía el boleto del parque entonces dije yo, ok, pues voy a mi cuarto por el boleto del parque se encerró yo no le hice nada, se cerró solito y estamos esperando ahorita el de mantenimiento pero no sabemos dónde está el de mantenimiento para que nos ayude a abrir la puerta ya le hablamos, ya viene supuestamente pero ya estamos listos, ya nos íbamos a ir ¿por qué? estuvimos esperando dos horas para que la persona encargada de mantenimiento llegara bueno, estuvimos esperando primero una hora para que la persona encargada de mantenimiento llegara y después estuvimos esperando otra hora para que llegara el cerrajero porque el de mantenimiento no podía abrir porque no tenía llave y el cerrajero pues ya después llegó y nos abrió la puerta de la habitación y nos dijo el cerrajero que no era la primera vez que le pasaba esto a las personas que ya había ido en otras ocasiones a abrirles la puerta porque la puerta no sé qué tenía que se cerraba y se ponía seguro sola ¿cómo? no sé pero se cerraba incluso sola sin que nadie la moviera yo creo que yo ni la moví ni la cerré pero se cerraba sola prácticamente y se ponía seguro ya que estábamos todos listos bueno, ya que estábamos mi amiga y yo listos agarramos camino hacia Explore y pues llegamos a este lugar ese día en Explore no pude grabar mucho porque se me habían olvidado la cosa protectora de mi celular por lo tanto no pude grabar muchas cosas en Explore pero aquí está un poquito pues primer día aquí en Explore y la verdad me ha encantado demasiado demasiado este parque se los recomiendo muchísimo si no han venido vengan, vengan porque les va a encantar demasiado ya después de Explore nos fuimos a salimos de Explore y nos fuimos a el Airbnb de nuevo para bañarnos, alistarnos, cambiarnos porque ese mismo día en la noche teníamos Shoshiniko que era otra cosa que a mí me emocionaba demasiado porque yo solamente había visto lo que todo el mundo puede conocer o buscar en internet pero yo nunca lo había vivido nunca había ido ni siquiera a Shoshiniko que es el original y Shoshiniko es como un homenaje no una copia sino como un homenaje a el original y Shoshiniko y Shoshiniko y Shoshiniko y Shoshiniko pero ay, como me duele Con el huevo de pan ¡Ay! Ahora, Xochimilco me encantó. Explore, este primer día fue espectacular. Tanto Explore como Xochimilco me encantaron demasiado porque Xochimilco es pura fiesta. Es todo lo mexicano resumido en un solo lugar. Fiesta, bebidas y todo. Me encantó, me encantó. Me divertí muchísimo, bailé muchísimo. Y ese día no tomé ni una sola bota de alcohol porque yo iba a ser el conductor designado. Entonces sean responsables, por favor. Cuando ustedes vayan a manejar, no tomen. Así que háganme como yo. Yo no tomé ni una sola bota de alcohol porque ese día manejaba. Pero la verdad que no necesitaba nada de alcohol porque me la pasé baila y cantando. Recoge el fruto. Recoge el fruto. No como tú. Que ya estaba recogida. Y si el fruto se anima. Pues buena suerte. A ver si no se espina. Me interrumpió a mi partín. Aquí arriba, aquí arriba. 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 Me enamoré de Chachimilco Y creo que es algo que regresaría completamente a hacer Tanto Explore como Chachimilco El día siguiente ya era momento De irnos a Xcaret Yo ya lo había conocido hace 9 años con mi familia Pero pues esta era la primera vez que yo iba solo Que yo iba a por mí, te puedo decir Sin mi familia, que era algo organizado por mí Y la verdad me encantó Porque déjenme decirles que la primera vez que yo había ido a Xcaret No conocí nada, no sé qué hice No sé qué me pasé haciendo todo el día La verdad nada más me acuerdo que me metí a un río Pero no hice nada más allá de eso Y me acuerdo caminar muchísimo Pero no vi nada, no hice nada Porque la primera vez que fui tuve que hacer un temazcal Y esta segunda vez también llegamos súper temprano Todo perfecto, todo acorde a un plan que teníamos muy bien Pues prácticamente conocí ahora sí la mayoría de lo que es Xcaret Y me encantó muchísimo conocerlo Y ver todo más allá de Xcaret Hoy tocó estar en Xcaret Y ahorita estamos en el cementerio de Xcaret Y la verdad ahorita hicimos el río Estuvo súper, súper, súper padre El clima está perfecto Ayer en Explore solamente estaba nublado Y llovía poquito, chispeaba a veces Y hoy está el sol perfecto O sea, Xcaret está perfecto con sol Hicimos ayer también Xochimilgo Que nos encantó demasiado Esta buenísima historia Oigan, si se paran en estas cosas Y otra persona se para en frente De donde está esta cosa Ahorita les voy a mostrar Y están hablando frente a esta cosa Escuchan clarito Y ahorita les voy a mostrar Dónde está mi amiga Y yo alcanzo a escuchar perfectamente Todo lo que ella me dice ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho No sé si ustedes alcanzan a escucharla Pero, wow, esto es sorprendente Esto es otra cosa Mi amiga está hasta allá Y de allá Hasta acá Nos estamos comunicando por esto O sea, esto es como Que repite la voz O no sé, como Wow, es O sea, ella está allá Estoy encantado de esta cosa Me encanta Yo creo que debería ayudármelo a la casa Para comunicarme entre los cuartos Entre todo Estuvimos también en un curso de chocolate O no sé cómo decir Un taller de chocolate Donde nos enseñaron Cómo se hacía antes el chocolate Y cómo era que lo preparaban Y qué era lo que le ponían Y la verdad Que también es algo que me gustó muchísimo Porque siempre había tenido como esa curiosidad Yo soy muy curioso Yo soy de los que siempre se preguntan Cómo hacen todo Y quiero saber cómo se hace exactamente Y poder ver y experimentarlo Y haber podido tener la oportunidad De ver cómo se hacía antes el chocolate O cómo en algunas partes Se sigue haciendo de una forma muy artesanal Me encantó Yo al final quería ponerle chile A el chocolate Porque se podía poner como una especie de chile Pero pues las demás personas Se optaron por algo más tradicional Yo quería ponerle chile Porque no es algo que estemos acostumbrados a probar Y ponerle azúcar Pues es algo que cualquier chocolate podemos comer Ya por la noche Yo quería tener una cena especial Con mi amiga y yo Y así de cierta forma Festejar aún más mi cumpleaños Y esto no era suficiente Yo quería algo más especial Y era una cena Así que en la noche Por el HGD Hacen un show Sobre México O no sé cómo se llama exactamente el show Pero es como todo una historia de México Desde que la conquista de los españoles Hasta la actualidad Y me encantó muchísimo Y ahí fue donde cenamos Mi amiga y yo Contratamos como esta cena especial A Ocho Tiempos Y la verdad que la comida está muy buena La atención es muy buena Y las bebidas también son muy buenas Y pues bueno Eso es todo por esta primera parte De mis vacaciones en Cancún Espérenlo el próximo domingo Que les voy a estar subiendo La segunda parte De mi cumpleaños En Cancún Espero que les haya gustado Esta primera parte Entre especie Y vlog Y conversación Y plática Aquí entre ustedes y yo No olvides seguirme a mí En todas mis redes sociales Que les dejo Aquí abajo en la descripción Pero principalmente Ve a seguirme ahorita A mi Instagram Porque ahí encontrarás Todas las fotografías De mi viaje a Cancún Y podrás darle like Y verlas aún más No olvides suscribirte Y también activar las notificaciones Para que cada vez que yo suba No olvides que tú seas de los primeros En venir a ver Y el próximo domingo Les subo la segunda parte De estas vocaciones Espero que les haya gustado Nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!